Me dice el corazón que no soy de este planeta, que he caído en algún cometa fuera de circulación ¿O acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula un lenguaje de una extraña dimensión? ¿Por qué sucede que entre la fe y la feromía, la herencia y la energía, la jaune y la jaune, entre morir o matar? Prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar También pudieras que me esté volviendo loco, porque me tengo pensión de la rebelancia ¿Y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza, por creer que la belleza no se rinde ante el poder? ¿Por qué sucede que entre la fe y la feromía, la herencia y la victoria, la jaune y la jaune, entre morir o matar? Prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar Y puesto ser entre el oro y el parnazo Yo me pido ser el parnazo, mago acróbata o faquí ¿O acaso me dice, con orfiásticas burbujas O la burbuna de las burbujas, donde sueñan por venir? ¿Por qué sucede que entre la fe y la feromía, la herencia y la victoria, la jaune y la victoria, entre morir o matar? Prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar ¡A la burbuna de las 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 burbuna Gracias.